¿Quién es usted? Tranquilo, tranquilo. Solo lo quiero ayudar, por favor. Tranquilo. Hipnótico inyectado. Dame el tiempo. Cuatro minutos para proceso completo. Contando. Tres minutos cincuenta y nueve segundos. Atención. Intruso aproximándose. Perdón, está ocupado. Situación resuelta. Tres punto veintidós segundos. Dieciocho por ciento de tiempo perdido. Sacando endoscopio. Comenzando borrado transespenoidal. Activando neuronavegador. No, lo haré en modo manual. Activando modo manual. Abordaje nasal. Entrando por narina izquierda. Dame imagen. Imagen en pantalla. Ingreso a región septal. Acceso a la base del cráneo. Microguías en posición. Escaneando holograma neural. Holograma neural capturado. Ok. Comenzando borrado. Primera descarga. Sesenta por ciento borrado neural. Segunda descarga. No he terminado. Tercera descarga. Alcanzando umbral de daño motor. Recomendación. Detener procedimiento. Sé lo que estoy haciendo. Cuarta descarga. Ahora. Borrado neural. Noventa y ocho por ciento. Insertando nuevo holograma neural. Narrativa alterna completada. Ok. Cauterizado y retracción. Para el récord. Operación finalizada. A las diez cuarenta y cinco. Sujeto treinta y tres cincuenta y dos noventa y ocho. Registro de precisión. Cien por ciento. Movimiento exterior. Se sugiere evacuación inmediata. Espera. Nadie. Análisis de audio. Pensamiento remanente. Irrelevante. Quiero escucharlo. Notificación enviada a central. Nadie está arriba. Hay que detenerla. Repito. Evacuación inmediata. Entendido. Nadie está arriba. Año dos mil veintinueve. Corporaciones multinacionales detentan el poder a partir del control de los grandes datos. El castigo a la insurgencia reside en seres humanos, mercenarios de nueva generación, asesinos del aprendizaje, los hechos y la memoria. Porque en un futuro controlado por la inteligencia artificial, la muerte ya no es la ausencia de sangre, es un cerebro vaciado de toda su información, lo que solo algunos conocen como un borrado. Borrado, una producción de Emisor Studios, realizada en conjunto por Emisor Podcasting y Podimo. Episodio 1. Episodio 1. ¿Mensajera? Era un zorro, ¿no? Perdón. Un zorro, abajo, corriendo entre toda la gente. ¿Un zorro? No lo vi. No, la gente no entendía nada. Un animal desesperado intentando esconderse enloquecido entre los pasajeros. ¿Y lo pillaron? Sí, lo atraparon. No es fácil esconderse en un lugar como este. ¿Y cómo piensa que llegó? Perdón, disculpa. ¿Y cómo piensa que llegó? Aquí, el zorro. Sabes que estoy ocupado, estoy trabajando. Disculpa. Yo apostaría por alguien que trafica animales. Cometí un error y se le escapó. Improbable. No pudo pasar por los controles de seguridad de este aeropuerto. O quizás pudo porque era alguien muy bueno en lo que hace. Dicen que paga muchísimo por los zorros rojos. Como cualquier animal hoy en día. ¿De dónde eres? Son demasiadas preguntas, ¿no crees? Siempre me gusta escuchar el acento del país de mi papá. A veces escucho ese acento en alguien y lo sigo. Solo para volver a escucharlo. Ya que me estás siguiendo, es bueno que nos presentemos. Mi nombre es Maya. Maya. Un nombre extraño. Para los hindúes significa ilusión. También significa duplicidad. ¿Debo cuidarme de ti entonces? Siempre. ¿Y tú? ¿Tu nombre? Octave. ¿Qué haces? Te miro leer. ¿Los conoces? Se llaman libros. He leído acerca de ellos. Sé que algunas personas los usan por placer. Así es. Así era, al menos. Imagino que tú no lees. No, no de esa manera. ¿Y qué te da placer? ¿Viajar? ¿Viajas por placer, Maya? Negocios. Negocios. Por un segundo pensé que aún estás en el colegio. Tengo 24. Me veo menor de lo que soy. Trabajo para una compañía. ¿Debería conocer tu compañía? Muy pocos la conocen. Pero creo que tú sí la conoces, Octavio. Creo que me estás confundiendo con otra persona. Trabajamos para la misma compañía. Eso es difícil porque yo trabajo solo. Siempre hay una primera vez. Deberíamos confirmar eso. Mírame de frente. Vos. Escaneo de iris. Escaneo de iris concluido. Acreditación de seguridad de la compañía nivel 5. Ok, nos vamos. ¿A dónde vamos? ¿Ves ese hombre de buzo deportivo naranjo? Te está siguiendo. Vos. ¿Puedes identificarlo? Negativo. Tiene un filtro de bloqueo biométrico. Tomé todos los resguardos. Fallaste en algo. Yo me encargo. Yo me encargo. No es una pregunta. No sé quién eres tú. Así que el que va a las órdenes aquí soy yo. ¿Ves esa área ciega? ¿A las tres? ¿La parte de electrónica? Andando. De inmediato. Ahí. Viene. Toma esos lentes de sol. Quiero verlo en el reflejo. Acaba de entrar al baño de hombres. Espera aquí. Podría. No, última vez que te lo digo. Trabajo solo. Señor, disculpe. Tenemos que hablar. No. No tenemos nada que hablar. ¿Quién eres? Dime quién tú eres. ¿Quién eres? ¿Estás bien? No, hay que... Hay que ocultar el cuerpo. Vigila la entrada. ¿Pero estás bien? Te dije que no entraras. Te salvé la vida de nada. No era un policía. Estaba a punto de decirme algo. Estaba a punto de matar. Él no estaba muerto porque todavía yo lo necesitaba vivo. Déjémoslo acá. Déjalo acá. Traba la puerta. ¿Por qué me miras así? ¿Qué? ¿Debo repetir otra vez que salvé tu vida? Quiero respuestas cortas. Tu nombre real. Maya. ¿Trabaja para la compañía? Sí, ya te lo dije. Te vi siguiéndome en el aeropuerto una hora antes de que te sentara frente a mí. No te estoy siguiendo. ¿Y cómo lo definirías? Te estoy contactando. Eres una mensajera. Tienes demasiados recursos para hacerlo. No soy una simple mensajera. ¿No? ¿Y entonces quién eres? Soy tu reemplazo. Estás fuera, Octavio. Ahora sigo yo. Vienen nuevos tiempos. Borrado.